Cinco personas que conseguimos en cada uno de los dibujos, pues de la familia, del amor, en la unión familiar, de estar pues en tener una casa, diversión y pues normalmente pues en el trabajo que lo simbolizamos acá normal. Todos conseguimos casi lo mismo. Y en la nueva realidad, pues queremos viajar, conocer otros lugares, otros países, conocer otras cosas. Pues estamos aquí en la unión familiar, la unión familiar, pues una economía, una estabilidad económica, tener los logros bastante, estar siempre en la educación no solamente para los hijos sino para nosotros mismos, pues diversión, igualmente seguir con la unión familiar, igualmente con un nuevo trabajo, el músculo, sí, el cotullo músculo. No, hay que tener fuerza pues para lograr todas esas cosas. Pusimos el símbolo del cooperativismo también, pues la similaridad que queremos tener con otras personas, sea con nuestras familias, nuestros amigos y es muy importante pues la salud para todos. Gracias.